Adición, cuidado con la cabeza, eh ¡Ah, ah! ¡Oh! 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 ¡Hop! ¡Toma ya! ¡Ayuda, Adición! ¡Apuntación! ¡Sí, sí! ¡Voy a poner en riesgo mi vida! ¡No importa nada! ¡No! ¿Cómo que sí? ¡Miren, miren, miren! ¿Qué gusto? ¡Miren, miren, miren! ¡Por aquí! ¡Hop! ¡Hoppa, por aquí! ¡Hoppa! 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 ¡Yeah, yeah! ¡Yeah! ¡Hoppa! ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop, hop! ¡Oh! ¡Ahora sí que viene por aquí, por aquí! ¡Hop! ¡Puede, espere, tengo más, tengo más! ¿Qué más, qué más? ¡Atención, atención! ¡Sí! A continuación, truco para dos palos Sí, truco para fotos, mire Foto, foto, foto ¡Hop! ¡Pero, perro! Truco difícil Difícil, difícil, mire ¡Hop! 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 ¡Mire, mire, por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Hop! 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 ¡Pero, perro! ¡Mire, mire!